Hoy vamos a aprender sobre la escama armada del agave. Acutaspis agavis es un insecto muy frecuente en plantas del género agave, reconociéndose como plaga de importancia en plantaciones de agave tequila en aguaver, además de otras especies utilizadas para la producción de pulque. ¿Cómo vamos a identificar este insecto? La hembra adulta observada en el microscopio presenta un cuerpo casi circular, blando, de color paja y no presentan patas ni antenas. Daños provocados por esta plaga Las hembras adultas se alimentan de las pencas del agave, succionando la savia y secretando mielecilla que favorece el desarrollo del hongo llamado fumagina, que puede reducir la actividad fisiológica de la hoja. Los daños más fuertes se observan durante la época más calurosa del año, debido a que las temperaturas altas promueven el crecimiento y el desarrollo del insecto. Al mismo tiempo se ha observado que existe una gran abundancia de fauna benéfica, como son los depredadores y parasitoides, los cuales pueden ser capaces de bajar las poblaciones de las escamas a niveles que no causen daño de importancia económica. Esta plaga llega a ser un problema en áreas productoras de agave teguilero, ya que poseen un clima muy cálido y seco. Eso fue todo amigos, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal, cualquier duda déjenoslo saber acá en los comentarios, suscríbanse y compartan.